Bienvenidos a la Comunidad Fitness, la comunidad de las mil y una historias. Y obviamente, como todas las semanas, traigo el saco rebosando de movidas fit. Parezco Papá Noel con el saco para arriba y para abajo, trayendo aquí regalitos en forma de movidas. Bueno, ya sabéis cómo funciona esta sección. Yo, durante la semana, voy recolectando como un buen zorrete todas aquellas movidas más suculentas para traeros después el recopilatorio fit. Y empecemos con los entrantes, para hacer un poco de hambre. Gero imparable. Eso de imparable me recuerda como cuando decían que el Titanic era insumergible. Y bien que se sumergió. Se podría decir que la comunidad fitness fue forjada en sus inicios por Gero imparable y el dinamita. O sea, ellos iban abriendo monte, quitando ahí matorrales. Cuando la comunidad fitness no tenía ni forma, ellos se hicieron de pioneros y de exploradores. Pues, nuestro querido amigo Gero imparable, igual muchos de vosotros no lo sabéis, ahora resulta que es vegano o vegetariano o vegetal. Y la cosa es que, como vosotros bien sabéis, toda persona en proceso de mutación a vegano, vegetariano o vegetal, lo que sea, en sus inicios dan un poquito la turra. Un poquito o bastante. Básicamente, todo vegano en los comienzos dan una turra que no es ni medio normal. Lo tienen que publicar en todas las redes. Y a ti te lo van a decir 27 veces al día. ¡27! De hecho, tú conoces a una persona, ¿vale? Pues si es vegano, antes de los 5 minutos de conversación ya te va a decir que es vegano. Me ha puesto el cuello. Yo empiezo a hablar con las personas y yo no les digo que mato gatos. En la grabación de este vídeo ningún gato sufrió algún daño. Ni en este vídeo ni nunca. A mí me gustan los gatos. No sexualmente. Bien, pues Jero ahora está de pleno en esa fase. Como cuando un mozo está de pleno en la pubertad. Que se hace notar. Que dan ganas de... A ver si termina ya la edad del pavo. Ya le he visto más de alguna vez ir un poco al choque en los comentarios. Y voy a explicar esto de ir al choque. En el fútbol, balón dividido o vas con el balón controlado. Cuando notas que el rival va a meter cuerpo, tú vas fuerte. Te pones duro. Así. Ya, ¿eh? Está fuerte esto, ¿eh? Vas duro. El contacto es inminente y tú te pones duro, ¿vale? Porque vas al choque. Pues en los comentarios le he visto un poco así, ¿no? En plan que busca la trifulca, ¿eh? Que algo le suena un medio raro y va al choque. Porque muchas veces deja comentarios por ahí un poquito así como, no sé qué, no sé más. Cadáveres. Sí, porque coméis cadáveres. Jero, zorrete, pórtate bien, ¿eh? Pero la cosa no termina ahí. Si solo fuera eso que va al choque. Está subiendo fotos un poco raras, ¿vale? Yo he visto alguna gallina pidiendo auxilio con la mirada, con los ojos. Con los ojos te pedía ayuda. Bien, como os decía anteriormente, él ya tiene que señalar que es vegano. Esto lo hacen todos. Lo tiene que señalar. Como si fuera parte de su esencia. Yo en mi perfil no pongo matagatos. Y podría ponerlo, pero no lo pongo. Al final alguien se va a creer lo de los gatos y ya verás como me mandan aquí a una protectora. Bien, pues subí a esta foto donde os he contado antes que la gallina... ¿Yo? En serio, interpretar esta cara está pidiendo ayuda. Está pidiendo la hora. Árbitro, pita el partido que quiero que esto acabe. Que quiero que este abrazo termine. En serio, esta mirada no refleja agonía, miedo e incertidumbre. La gallina se está preguntando por qué. ¿Por qué le está abrazando a este humano? Jero, los animales no quieren ser comidos. Cierto. Pero tampoco quieren ser abrazados. ¿No les impongas abrazos? Esta gallina no quiere un abrazo tuyo, ¿eh? Es que está en shock. Y encima se llama margarita. Jero, ¿le puedes hundir más en la miseria a esta gallina? Que le das un abrazo y le pones margarita. Obviamente todo esto lo he dicho en clave de humor. A mí no me parece para nada mal que haga esto. De hecho, a mí me parece admirable en cierto modo. Las personas que son veganas, si es verdad que son un poco turras. Pero bueno, os lo tenía que contar. Sobre todo la historia de la gallina margarita. Que la verdad que hay que rescatarla. Bien, segundo entrante. Nuestro amigo Joan sigue con un berrinche que no es ni medio normal. A día de hoy sigue con traumas. Subió esta historia donde le preguntan. ¿Los 501 de Thor a llevar straps son legales? Obviamente son legales porque lo está haciendo dentro del mundo del Strokeman. Nosotros lo hemos explicado hasta la extenuación que hacemos referencia a la YPF. 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 International Powerlifting Federation. La Federación Internacional de Powerlifting. Mira, me cago en el inglés ya, eh. Los straps sí valen dentro del levantamiento en el mundo del Strokeman. ¿Cómo arrastrarla por el muslo? En Strokeman vale, en la YPF no. Pero chicos, tan difícil es. Es que es tan difícil. A lo que contesta Joan, jajajaja, le debe hacer mucha gracia. El otro debe ser humorista. Pues claro que son legales. Sí, obviamente son legales. Pero en la YPF no serían legales. Pero es que para él ni para nadie. ¿Vale? A ver si os pensáis que la barra flexible o soltar los straps... ¿Soltar? No sé. Hace que dejen de ser legales porque lo digan cuatro pringados criticándome. Ay, es que yo estoy perdiendo vida, eh. Chicos, de verdad, disfrutadme. Que yo no sé cuánto voy a durar aquí en esta comunidad, eh. Yo voy a hacer las maletas, eh. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la crítica a señalar que levanta mucho en unas condiciones? Pero esas condiciones no son legales dentro de la YPF. No son legales. Con lo cual, respetando la normativa de la YPF, sus levantamientos se verían afectados. Pero es que a él y a todo el mundo. ¿Pero por qué cree que vamos en contra de él? ¿Pero qué no entiende? Es que no lo entiendo. A día de hoy sigue con traumas. Tú puedes coger y montarle un motor a tu bici y luego coge el berrinche que quieras, pero es que no te van a permitir esa bici con motor en el tour. Chico, es que no es tan difícil de entender. Por cierto, ya te gustaría que fueran cuatro pringados, porque en verdad esto lo opinamos miles de personas. Pero es que es una obviedad. Quiero decir, se puede opinar sobre muchas cosas, sobre el significado de la vida, pero cuando hay una normativa de por medio y te están diciendo esos levantamientos no valen aplicando la normativa de la YPF, es que esto no es debate, es que esto es la razón absoluta. Y no porque lo diga yo, porque es que lo dice la normativa y estamos leyendo y aplicando la normativa. Es que me están matando, ¿eh? Me están matando. Ya está, ya me habéis cabreado. Estamos dentro del reglamento técnico de la Federación Internacional de Powerlifting. YPF, que antes lo he intentado decir en inglés y es imposible. A ver qué pasa ahora, ¿eh? A ver los berrinches, cuánto duran. En general, está estrictamente prohibido el uso de aceite. ¿Qué va a pasar? Bro, echaba fuego. Pero cuidado con el pie, ¿eh? No bajes demasiado, porque si no me resbalo, bro. Grasa u otro lubricante. ¿Os seguís enfadando conmigo? ¿Tengo yo la culpa de esto? Entonces, ¿dónde está el problema que se diga, Joan, levantas una barbaridad, pero que esos levantamientos no son validos en la YPF? ¿Dónde está el problema de señalar eso? ¿Dónde está el problema de señalar una obviedad aplicando un reglamento, reglamento técnico? ¿Por qué se enfada la gente? ¿Por qué entienden lo que les da la gana? Es que encima hemos señalado, Joan es muy fuerte, tanto con straps, con aceite, como sin ello. Obviamente es muy fuerte. Pero, coño, no es válido. ¡Ya está! Luego, otros cantamañanas, ¡Uy! Ponte tú eso a ver si lo levantas, pero que nadie está diciendo eso, que yo no lo levanto ni con una grúa. Colega, que no lo levanto ni con una grúa. Que no estoy diciendo yo que eso sea fácil porque utiliza aceite, estoy diciendo que no es válido en la YPF. ¡Ya está! A mí es que me cago en Dios, que le voy a romper la mesa, ¿eh? Ha quedado claro ya. Ha quedado claro. O vamos a seguir con berrinches estúpidos. Ha quedado claro. Dejaos ya de sentir que os desprestigian. Macho, que nadie os desprestigia, que te lo vuelvo a decir, Joan, que eres muy fuerte, tío. Enrao, eres súper fuerte. Si hasta dije que seguramente vas a ser el más fuerte. ¿Qué más quieres, colega, tío? Es que estoy sudando ya, ¿eh? Luego, si te vas a material que sí se puede utilizar, no aparece straps, ¿vale? En la YPF tú no puedes utilizar straps. No puedes ni aceite, como habéis visto, ni puedes utilizar straps, ¿vale? Puedes utilizar lo más parecido que son vendas, ¿vale? Para las muñecas. Puedes utilizar también, a ver dónde está, rodilleras, pero straps, ¿vale? Para rodear la barra, tal. Y que no te limite el agarre, no puedes utilizar. Entonces, un levantamiento con straps y aceite para Joan y para fulanito, menganito, el que se comió el murciélago en China, no son válidos en la YPF. Para mí, tampoco. ¿Tampoco? ¿Eh? ¿Ha quedado claro? Bien. Reglamento técnico de la YPF. No me lo estoy inventando yo. Lo veis aquí. Entonces, quiero que este tema se finiquite aquí porque se hizo humor de una cosa sin ningún tipo de maldad. Soy el primero que señala que Joan es fuertísimo. Pero, ¿quién va a dudar eso? Yo estoy muy cansado porque uno es responsable de lo que dice, pero no tiene que ser responsable de lo que interpreta cada persona porque si a mí me ven 70.000 personas decir algo y cada uno lo interpreta de una manera distinta, ¿yo qué he dicho? ¿70.000 cosas distintas? No. Yo solo puedo decir una cosa. Bien. Pasemos a la segunda movida semanal. No estoy enfadado, solo me ha entrado un poco de calor porque la turra que me han venido dando esta semana ha sido increíble. Bueno, la segunda movida semanal es la confirmación por parte de Invictor de su fichaje por MyProtein. La verdad es que era bastante sencillo adivinar qué marca iba a fichar a Invictor. La única marca que tiene capital, presupuesto, para igualar o superar un contrato de Procis, pues se podría decir que es MyProtein. ¿HSN puede hacer eso? Sí, pero si te fijas, los atletas sponsorizados por HSN son otro perfil de influencers. Por lo cual, por lógica, era MyProtein casi fijo. Y así ha sido. Bien, pues después de esta confirmación, MyProtein ha hecho un nuevo fichaje para su elenco, para su equipo, para ese equipo que se va a enfrentar a Procis. Bueno, total, que no me enrollo más. La cuestión es que, a partir de ahora, voy a empezar a colaborar, voy a, bueno, ser embajadora, no sé cómo queréis llamarlo, de la marca de suplementación y de ropa y todo MyProtein. Y bueno, esto confirma de que MyProtein no acepta quedarse con las migajas y que quiere competir cara a cara con Procis. Así que en los próximos meses vamos a ver un enfrentamiento encarnizado entre MyProtein y Procis. Y bueno, nosotros como consumidores, supongo que ante estos enfrentamientos nos beneficiamos. Aunque yo como consumidor me da igual lo que pueda hacer Procis porque yo Procis no consumo. O sea, lo digo así. Quien se queda enfadado que se enfade. Pero oye, lo siento, yo Procis no consumo. MyProtein sí. Bien, lleguemos al punto álgido del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perla más sabrosona de esta corona. De esta corona de no pelos. El Dinamita. Nuestro querido amigo el buen Dinamita. Su congreso va viento en popa. El tío se está despellejando las manos de frotarlas. El otro día salía todo feliz diciendo que se habían inscrito más de 300.000 personas. Ojito. 300.000 personas. Ahí. Bien deseosa de recibir su buena ración de... Invita a la casa. Valor. Y bueno, yo he recibido varias preguntas al respecto de mis piratillas. Pico, ¿por qué ha cogido a este ponente o aquel? Pico, ¿por qué esto es gratis? No lo entiendo. ¿Cómo puede trabajar gratis? Trabajar gratis el Dinamita. Hay dos cosas que no puedes poner en una frase. Tabet y natural Dinamita y gratis No puedes. Y se me ocurre una tercera. Pico y pelo Bien. Antes de empezar con la explicación quiero dejar algo muy claro. Yo no critico que se trabaje. Yo no critico que se gane dinero. Yo no critico que se saquen cursos. No. No me parece mal. A mí solo me parece mal la falsedad, la demagogia y los lobos con piel de cordero. Hacer creer a la gente que le estás regalando cosas cuando de manera premeditada sabes que lo estás haciendo para conseguir dinero a medio y largo plazo. Y repito, hacer cosas gratis para conseguir dinero a medio y largo plazo tampoco me parece mal. Lo que me parece mal es ir de santito. Lo que no caso conmigo es enaltecer lo gratuito para mejorar tus intereses personales. ¿Vale? Eso no me gusta. Y repito, ni siquiera me parece mal que se hagan cosas con intenciones. Lo que me parece mal es ir de lo que no eres. Y aquí nadie regala nada. Una vez explicado esto vamos a explicar lo que es un embudo de ventas. Producción, llévanos a la pizarra. Bienvenidos a una nueva clase del Tito Pico. Me he cambiado de camisa porque estaba sudando y me sentía un poco sucio. Antes de empezar tengo que señalar que yo no soy experto en marketing. Bueno, no soy experto en nada. Bueno, sí, en ser calvo. Pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Esto, chicos, coloquialmente es lo que se dice que es un embudo de ventas. ¿Vale? Por eso tiene forma de embudo. Más ancho en la parte superior, más estrecho en la parte inferior. Se compone de tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es la fase de captación, que básicamente el objetivo de esta fase es meter el máximo número de personas en el embudo, ¿no? Y en esta fase he señalado tres puntos importantes. Publicidad, colaboraciones y un gancho. Y no me refiero a un puñetazo. Tenemos que entender que en esta fase lo importante es meter un número indiscriminado de personas. O sea, cuántas más, mejor. porque el embudo funciona por probabilidad. Cuántas más personas entren por aquí, más personas saldrán por aquí, que es la misión. Publicidad. Vas a hacer publicidad pues para que entre más gente. Publicidad hace referencia a la que tú puedas hacer con tu repercusión. Haces un vídeo en YouTube y avisas, chicos, voy a hacer no sé qué, no sé cuál. Estás haciendo publicidad. Luego, puedes invertir en publicidad en las redes sociales para que publiciten tu congreso, ¿no? en este caso. Y es muy curioso que tú supuestamente vayas a ofrecer algo gratis sin ningún tipo de intención y que encima de que lo vas a hacer gratis pagues a la aplicación de Instagram para que publicite tu congreso que supuestamente es gratis. Es un poco raro, ¿no? O sea, bastante difícil es que la gente trabaje gratis para que encima pague para publicitar su congreso gratuito. ¿Eh? Un poco raro, ¿no? Vale. Entonces, en este caso, él ha hecho difusión por las redes sociales con su propia repercusión y ha pagado para que se publicite, ¿vale? Ha pagado dinero. Se puede decir que eso es invertir. Luego, la publicidad que también va a hacer tus propias colaboraciones. Ha cogido un gran elenco de personas, muchos ponentes con mucha diversidad y cada uno de ellos ha hecho publicidad en sus redes, ¿no? Entonces, publicidad de las colaboraciones. O sea, una publicidad masiva. Después tendríamos el gancho, que en este caso, pues bueno, se podría decir que es el gratuito, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha dicho? 47 millones de veces. Gratuito, gratuito. Y bueno, también venderlo como que va a ser la polla, ¿no? Los mejores ponentes del sector, que esto obviamente no es así. Es muy importante que de primeras en la fase de captación tú repitas como un papagayo que es gratis. Porque si de primeras tú pones una barrera que es pagar, aquí van a entrar muchísimas menos personas. Y lo importante es que entre el máximo número de personas. Pero el máximo, ¿eh? De verdad os lo digo, el máximo. Y ya sabemos cómo funcionan las personas en cuanto algo es gratis, aunque tengan dudas y le va a interesar si no, es gratis, es gratis tú, que es gratis. Vamos para allá. ¡Qué gratis! Como si te digo yo, entrad en mi casa, que es gratis la entrada. Luego cuando estéis aquí os saco los órganos. Pero era gratis entrar, ala, no pasa nada. Aunque quiero señalar algo, ¿vale? Ahora yo soy el más malvado del mundo. En este momento voy a convertirme en el más malvado del mundo. ¡Gratis! Entre muchas comillas porque él te da algo a cambio de tu correo. Él te da algo a cambio de algo. De toda la vida, llamadme loco, pero eso es un trueque. Vale. Le has dado tu correo electrónico y era un requisito imprescindible. Entonces, ¡gratis! Sin olvidar que a mí, en lo personal, no me hace gracia que digan gratis, 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 gratis 47 millones de veces para que metan aquí el máximo número de personas cuando a medio o largo plazo tu intención es vender. ¡Que sí! ¡Que no estás mintiendo! Bueno, vale, no estás mintiendo. Vale, pues la fase 1 compuesta de estas tres cositas se reduce a un objetivo que es el máximo número de personas con el máximo número de correos. porque todo el mundo tiene que dejar el correo. Entonces, si las cifras no mienten, 300.000 personas con 300.000 correos electrónicos. Vale. Entraríamos en la fase 2. Ya tienes las personas dentro del embudo y esta fase, bueno, pues he puesto cebar, spammer. Es una fase donde básicamente tienes que consolidar la confianza de las personas que ya están dentro del embudo, ¿no? Aquí no has puesto trabas para que entren y aquí ya tienes que generar confianza. Por eso, todos los correos, porque esta es la fase del spam, todos los correos están llenitos de técnicas de persuasión, ¿no? De la psicología de la persuasión para generar confianza. En esta fase, el spam es masivo y estamos hablando de un correo al día, ¿vale? 7 a la semana o más. Confianza. Esos correos van a estar llenitos de psicología de la persuasión, ¿vale? Algo muy típico es enaltecer o repetir muchísimas veces que el producto tiene un valor incalculable, ¿no? Incluso muchas veces utilizan tácticas como señalar que es un producto valorado en un precio desorbitado y que, bueno, o te lo dejan rebajado o incluso te lo están regalando a pesar de que su valor es incalculable, ¿vale? Primero sentado porque, coño, era gratis, ¿vale? Entras a esta discoteca gratis, pero ahora tiene que ganarse tu confianza, ¿vale? Por lo cual va a aparecer un alma caritativa, bueno, un ser de luz que obviamente está en el mundo, cayó del cielo pues para arrojar luz en la oscuridad. En esta fase muchos correos que tengo en mi poder te van dando supuestos regalos, regalo, otro regalo y te doy otro regalo. Bien, hacer creer a la gente que le estás aportando valor o que le estás regalando, utilizar la palabra toma este regalo, invoca al principio de reciprocidad. Que dentro de la psicología de la persuasión, si tú posteriormente le quieres vender algo a alguien, es mucho más factible, más probable que esa persona tenga una predisposición a favor de comprar tu producto si anteriormente le has estado diciendo o haciendo creer que le has estado dando algo, como en este caso regalos. Es como si yo te pido un favor a ti, te pido un favor, no te doy nada y te pido un favor, puede que me lo hagas o puede que no, pero si antes de pedirte el favor te hago creer que te he estado dando regalos o favores, a que cuando después te pida el favor es mucho más factible y probable que me ayudes, porque tendrás un sentimiento de deuda, de hostia me ha dado, ahora tengo que corresponder porque me ha dado algo. También en esta fase utilizan el principio de escasez, suelen decir plazas limitadas que eso genera urgencia y la gente es más probable que actúe cuando cree que algo se acaba y si no son plazas limitadas pues a lo mejor durante un periodo de tiempo hay un descuento después va a subir drásticamente entonces tienes que correr. Este principio se llama principio de escasez. Luego he estado revisando los correos y hace referencia a por un simbólico precio, esto de simbólico es como una forma de quitarle hierro pero simbólico que es simbólico yo te digo a ti para ti simbólico es un euro y yo que llego a 70.000 personas vale oye donadme un euro es simbólico un módico precio es simbólico si para ti es simbólico pero si yo recibo un euro de 70.000 personas recibo 70.000 euros hostia donde quedó el simbólico luego he visto en los correos que señala que lo va a donar es simbólico y todo lo recaudado es para donar puede que sea cierto puede que no solo lo sabe él pero la pregunta es ¿por qué lo dice? ¿no? mi opinión es una fase de generar confianza si a ti te dice que lo recaudado encima es para donar pues tú vas a pensar hostia una persona que dona que buena persona es ¿no? las personas los veganos los feministas las personas que cuidan el medio ambiente las personas que donan todo el mundo sabe que son mejores personas ¿vale? entonces que lo diga así pues no sé aun siendo cierto creo que lo está diciendo dejándolo tan claro pues para generar esa confianza hostia has entrado gratis si aquí te saco un poco de dinero es para donar en fin luego he visto correos donde te dice bueno te doy esto ¿vale? pero a cambio tienes que mandar este congreso esta publicidad a tres personas por whatsapp y es como hostia gratis ¿no? yo te lo doy gratis y se lo mandas a tres personas no estás pagando dinero pero tienes que hacer publicidad mandándose a tres personas que esto es como una pandemia ¿no? una persona está contagiada contagia a tres esas personas contagian a más y al final llega a más personas ¿vale? entonces te está haciendo regalos para que tú le ayudes en el proceso de captación tú se lo envías a tres personas entonces incluso en la fase dos retrocede de alguna manera para mejorar la captación que es la fase uno o sea es la polla pero recuerda es un regalo es un regalo a cambio de esto regalo a cambio de correos regalo a cambio de que hagas spam a tus amigos y metamos más peces en la red en fin es que esto es la polla y obviamente la fase tres es vender vender y vender que me parece estupendo que se tienen que ganar la vida me parece estupendo ahora para llegar a esta fase donde ya de manera explícita te están vendiendo te han ido llevando por el camino de la manera así más sutil para al final pues acabar vendiéndote algo que si no es a corto plazo es a medio o a largo la cosa es que tiene 300.000 correos que si no lo utiliza ahora lo va a utilizar más adelante ¿vale? eso tenerlo súper claro aunque antes de llegar a esta fase en esta fase ya se ha visto que hay algunas cosas de pago entonces por el camino es posible que te intenten vender también o sea ojito bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya aportado aunque sea entretenimiento y chicos como siempre os digo antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvotin el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego y'all